Ciudad Obregón sigue de pie. El Temazcal es originario del centro de México. Ya los conquistadores españoles lo referían en sus relatos como un lugar donde los originarios de esta tierra se purificaban en cuerpo y espíritu. Esta costumbre ancestral se ha extendido a todo el país y en Ciudad Obregón tenemos el Temazcal el cielo. Tenemos un Temazcal aquí y un área de recreación, de relajación. Es un spa donde tenemos vapor ancestral, donde manejamos medicina ancestral, que viene siendo la herbolaria, la cual nos relaja tanto como el cuerpo como la mente. En las mismas instalaciones se cultivan las diversas especies que se mezclan en el vapor para lograr un alivio y relajación en los visitantes, que acuden con frecuencia a este apacible lugar, justo a la orilla de uno de los canales más importantes en nuestra ciudad, que distribuyen el agua a todo el Valle del Yaqui. Bueno, lo básico, que es el romero, sí se nos ha dado porque aquí nosotros lo cultivamos, que es el eucalipto, pues está por casi todas partes, y pues lo cultivamos y nosotros mismos llevamos a cabo lo que es, pues tomamos lo que es la medicina regional, nos basamos más en lo que tenemos aquí en Sonora. Es que se calientan las piedras, son piedras especiales, son piedras volcánicas, las cuales se calientan con leña afuera del Temazcal y ya de ahí entran las piedras y con el agua que ponemos en las piedras, pues produce vapor, el agua que contiene pues la medicina. Las ventajas de este lugar son muchas y están al alcance de todo el público. En cuanto a los beneficios, pues es primero pues mente, espíritu, relajación, el estar en un lugar así, pues con la naturaleza totalmente, pues te cambia la estructura o el semblante de lo que uno viene aquí a hacer. Entonces, y de ahí pues ya si nos vamos al cuerpo, pues relaja los músculos, tiene beneficios pulmonares, nuestro sistema respiratorio. En su próxima visita a Ciudad Obregón, conozca Temazcal el Cielo, seguramente será una experiencia para recordar. Ciudad Obregón sigue de pie.